Y nos vamos a quedar con algo más de lo que pasó en Roldán porque estuvimos charlando con María Pereira, ella es una vecina roldanense que cuando era muy chiquita, 5 o 6 años, llegó a Roldán justamente en tren hoy emocionada por la vuelta del tren de pasajeros en este ramal Rosario Caniá de Gómez Soy de acá de Roldán, vine en el tren cuando tenía 5 o 6 años, más o menos vine del norte, en el tren, en este mismo lugar que estoy acá, me bajé y ahora el 26 de agosto voy a cumplir 76 años y estoy emocionada completamente de ver que vuelva el tren de nuevo, emocionada completamente en la primera presentación que hicieron el otro día también me pasó lo mismo me puse tan emocionada como hoy, pero bueno, le doy gracias a todos los que pudieron hacer esto para que el tren vuelva de vuelta doy muchísimas gracias por eso, porque esto es una alegría para el pueblo una cosa que la gente la necesitamos, todo